¿Cómo se regresa a clases? Pues no sé si decirlo, perdidos, ¿de qué forma se recupera? Bienvenido, profesor Fernando Vargas. Bueno, gracias. Primero decirle a los padres de familia, agradecer la comprensión que tuvieron con este movimiento. Lo segundo es que toda la voluntad para recuperar la actividad académica. Los niños tienen derecho a 40 semanas de actividad en cada escuela o establecimiento. El ministerio ya autorizó que si es de cambiar el calendario, se puede hacer. Ayer estamos en discusión con la Secretaría de Educación, pero desde ayer los municipios del centro y la ciudad de Popayán ya la mayoría inició labores, algunos de planeamiento educativo y otros directamente a clase. Pero decirle a toda la comunidad, seremos consecuentes, responsables para que sus hijos tengan lo que dice la ley en materia educativa. Aquí en la ciudad de Popayán desde hoy se regresaba, sino que debido al paro de los transportadores, pues creo que se postergó para el día de mañana. Bueno, algunas instituciones laboraron porque se pusieron de acuerdo en distintos medios de transporte llegar a cada institución y algunos educadores de la zona centro del departamento madrugaron y están en colegios y escuelas. Entendido, profesor Fernando Vargas. El retorno a clases es ya, de esta forma. ¿Y la recuperación la van a estar ustedes informando de acuerdo a lo que se dialogue con Secretaría de Educación para modificar el calendario? Sí, con la Secretaría de Educación de Popayán tenemos ya un cronograma, de igual manera con el departamento, pero crean que toda la voluntad para que el padre de familia y los estudiantes continuemos en esta defensa del derecho a la educación. Todo lo hemos hecho y ya la gente sabe. Fueron dos objetivos, planta de personal y el derecho a la salud. Entonces, si hoy estuvimos en huelga, hoy están los transportadores, mañana a lo mejor son los campesinos. Y bueno, decirles que cuenten con Azoinka, así sea, con todos los gestos de solidaridad que implica estar en una huelga. Y buena comunicación que ha habido sobre todo, ¿verdad? Sí, nosotros agradecemos a todos los medios de comunicación porque sin ellos seguramente que no tendrían la información directa. De todas maneras, nosotros como organización sindical hemos dejado en alto no solo al gremio, sino al Cauca, porque hay un debate enorme e interesante en todo el país sobre cómo debe ser realmente el derecho a la salud para los colombianos. ¿Se someten ustedes también a las evaluaciones en cuanto a este tema? Me refiero más exactamente al tema de la recuperación, cómo los van a analizar y todo. No, es completamente, nosotros, sugerencias, críticas de padres de familia, de los mismos educadores, todo es válido si se hacen sin mala fe y para mejorar. En eso estamos con toda la disponibilidad y que sea para bien de toda la comunidad.